Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra escena de Cable Plus ¿Qué nota que nos estén acompañando? Hoy es viernes, casi que no llega este día para poder estar con ustedes Estábamos un poquito ausentes, hace rato que no teníamos programas nuevos Pero hubo una temporada de vacaciones Como ven, hay nuevos cambios Especialmente en mi imagen, me tuse, decidí calvearme Como le decimos popularmente aquí en Antioquia Pero ha sido ya tres semanitas de crecimiento de mi cabello La verdad es que es demasiado extraño, no lo volveré a hacer Y son de esas cosas que ustedes también proponen que me cambie el look Pero bueno, ya vieron que Tuso no quedó tan bien Entonces mejor me dejo con el cabello largo También verán que estoy muy bien acompañado Hoy por primera vez en el programa tenemos un representante de la música popular Normalmente este programa siempre ha tenido música urbana, salsa Ha tenido muchísimos géneros Pero es la primera vez que tengo un invitado de música popular Un género que es muy pero muy aguerrido ahora Que todo el mundo está escuchándolo No solamente en Antioquia, sino a nivel nacional en Colombia Y qué mejor que Nico Ruiz para hablarnos de este género Y para mostrarnos todo lo que está haciendo Nico, bienvenido a nuestra escena, ¿cómo estás? Hey, mil gracias, feliz, feliz de estar aquí en nuestra escena Feliz de estarlos acompañando Feliz de traer música nueva Y bueno, muy emocionado de lo que ha sido esta semana Por acá en Medellín Haber estado en Feria de Flores Haber estado en todo el Oriente Antioquero Entonces, muy contento con los resultados Con lo que ha venido pasando con Me Estoy Enamorando Total, Me Estoy Enamorando Es la canción que ahora estás como promocionando Es una canción de la que hablaremos más adelante Que yo creo que todo el mundo se la sabe Porque nuestros papás la escucharon Y es una canción que salió prácticamente en el año en que nací Entonces, me acompaña desde los inicios de mi vida Y ahora es una versión que me gustó muchísimo además Y que ayer mi mamá me pidió que la pusiera una y mil veces en la casa Entonces, pues la verdad me parece muy bacano lo que estás haciendo Quiero que empecemos a hablar un poquito de vos Porque vos no sos de acá, de Antioquia Vos tenés como raíces de por allá de Boyacá, de Caldas Hablemos un poquito de tus orígenes Bueno, yo soy de Bogotá Tengo familia caldense, boyacense, como decías O sea, es de Medellín Entonces, sí he estado radicado mucho tiempo entre Medellín y Bogotá Y Bogotá Sí, siempre, siempre muy cercano a Antioquia, ¿no? O sea, creo que ha sido un destino obligado Felizmente obligado Digo, porque mi familia viajaba mucho acá Y fíjate cómo es la vida Terminé casando con Paisa Terminé teniendo negocio acá en Antioquia Entonces, nada Para mí estar acá es un orgullo Poder traerme música acá Es una felicidad completa Me siento plenamente agradado Y plenamente convencido De que en este lugar quiero estar Y bueno, desarrollando esta carrera Que pues no es fácil Es un proyecto largo De mucha disciplina De camellar duro Pero ahí estamos Sí, es de mucho trabajo La música La gente piensa que simplemente es cantar y ya Pero detrás de eso Hay trasnochos Hay demasiado trabajo Hay mucha creatividad además Porque vos también sos cantautor O sea, no solamente cantás Sino que también componés Entonces, eso ya de por sí implica Que tengas que dedicarte muchísimo más tiempo a la música ¿Desde cuándo estás dedicado 100% a este trabajo? Mira, yo produzco, yo compongo Yo vivo de la música desde hace 20 años Entonces, ya llevamos 7 años trabajando Haciéndole toda la preproducción Producción Todo el tema que concierne Y la estrategia que debe ir alrededor de esto Y sí, como tú dices No es fácil Hay una cantidad de sacrificios Que uno hace como artista Yo, por ejemplo, llevo una semana Sin ver a mis hijos y a mi esposa Porque por estar viajando Corriendo de un lado al otro En emisoras, en canales Y son sacrificios que uno hace con gusto Como convencido de que esto es lo que se debe hacer Y madrugas, por la noche tocas Luego viajas Que el avión Es una rutina que siempre se hace pesada Pero pues que hacemos con el mayor desgusto Porque pues es el sueño Es la vida que escogimos Y hay que hacerlo de la manera más profesional posible Nico, siempre supiste que ibas a ser artista Tuviste en mente otras cosas No, lo intentamos Lo intentamos Inclusive en mi casa Me criaron pensando que la música era un hobby Y ese chip Es difícil pues de quitar Entonces Resulta que Empezar a ver que no La música es una profesión Es un trabajo Es una disciplina Y así se debe ver Como todo Lo que uno quiere hacer en la vida Lo debe hacer con amor Con dedicación Con una disciplina extrema Con demasiado respeto Hacia la profesión Con respeto Exactamente, sí Entonces Sí, pero siempre, siempre O sea En las otras cosas que estuve Siempre estuve la guitarra al lado ¿Por dónde te intentaron meter? ¿Por dónde te intentaron caminar? No, yo paso por medicina, por ejemplo Yo sé que hace media carrera de medicina Que me encanta Respeto mucho pues Pero no es la pasión Sí, cuando Cuando ya me retiro Inclusive las palabras del decano de la universidad Fueron Hermano, uno en la vida Tiene que hacer lo que le dé dolor de caries Así que dolor de caries Así que usted lo haga Y haga Ah bueno Ahí fue el dolor de caries Era la música Y ahí estamos Pues yo hago algo muy similar Con el dolor de caries Estudio de ontología Nico Entonces entiendo muy bien A qué dolor se refería el decano Y la verdad es Es muy cierto Uno tiene que hacer lo que le apasiona Y alguna vez Le dije a un amigo Que también empezó en este cuento de la música Y que las 8 segundos Decidió y pronto estar acá Es que el éxito consiste en hacer Lo que uno ama Y sentir que lo está haciendo bien Más Que el reconocimiento Y que la fama Eso va llegando Creo que solo Y va llegando a medida De que vas trabajando Pero para mí eso es el éxito Y qué bien que hayas tomado La decisión de hacer lo que te apasiona No, totalmente de acuerdo Es que el éxito No está en Como dices En la plata O en la cantidad de lujos Que te puedas dar Lo que pasa es que eso a veces Va llegando paralelo Y en oficios O trabajos como el mío Pues te miden por eso Total Sí, o sea Este tipo es exitoso Porque lo veo tocando en tantos lados Salió en la nota de farándula En tal carro Salió con tal modelo Eso es lo que creo yo Que los artistas Lo que menos nos da importar O sea, yo no Yo no hago este trabajo Por ser famoso Yo lo hago por hacer música Y compartir la música Con la gente Lo que pasa es que Paralelo a eso Pues sí te miden por eso Por cuántos seguidores tienes Por cuántas veces saliste En tal nota de televisión Por cuándo hiciste lo otro Total Es que aparte Porque ya has tenido Como una carrera muy vasta Y te hemos visto Hasta en programas nacionales En Caracol estuviste Estuviste haciendo Como una gira de medios En este momento También estás haciendo eso En este caso en Antioquia Entonces Pues ahí ves que Es como vos decís Va llegando paralelo Y es algo que no se ha ganado De la noche a la mañana Hay demasiado trabajo De por medio Sí, y no es solamente uno O sea, no es solamente Como vos decías Ponerse a cantar O sea, está La parte musical La parte de preproducción La disquera El manager El promotor Que anda cada a cada Es una cantidad de gente Que hay detrás Que no se ven Que no se ven Pero que uno está representando Entonces ahí es donde uno Tiene que ser responsable Y yo no puedo estar Emborrachando Y haciendo quedar mal El trabajo De tanta gente Que le está invirtiendo A esto Desde plata, corazón, alma Credibilidad ¿Ya se han acostumbrado Igual intento viajar Pronto, mientras tanto ¿Qué otra cosita puedo hacer? ¿Qué me invento? ¿Qué negocio pongo? ¿Qué hago? Porque pues uno necesita Llegan los pañales La leche El colegio Más estables Pero dejar de cantar Nunca ha sido una opción Nunca ha sido una opción Hoy el tema del día Que no lo hemos mencionado Me inspiré En la camiseta Que tiene hoy Nico Y es Me cansé de rogar En este caso dice Me cansé de rogarle Pero usted ¿A quién se cansó de rogarle? ¿A quién usted ya dijo No más ni por el diablo Sigo detrás de esta persona? Escríbanos en nuestro Facebook Nos encuentran Como nuestra escena Guión medio cable plus Y recuerden que mi Instagram Es Arroba Es en este botero ¿Cómo te encuentran En redes sociales? Fácil Arroba Nico Nico Ruiz Música Nico con C Ruiz con Z Nico Ruiz Música Así estoy en Instagram Facebook Twitter Y mi canal de Youtube Si es Nico Ruiz Música Popular Donde pueden ver Todos los videos Que vamos a ver ahorita Ahí están Nico Ruiz Música Popular Igual uno busca a Nico Ruiz Y de una le aparecen Todos los éxitos que tiene Me estoy enamorando Que es el que está ahora Promocionando Que es una canción Que sacaste Como O sea es un cover Que salió en la mafia Perdón Es una canción de la mafia Que salió en 1992 Y que ahora estás dándole Un nuevo aire Como dije ahorita Me gustó muchísimo Porque hacer esta canción Y hacer este remake Tan interesante En este género Que nunca se había hecho Bueno como autor Como cantautor Fue un pleto bien especial Esta siempre fue Una canción Que yo Tenía en la retina La canto desde niño Con mi mamá Y siempre la quise incluir En el show La monté en el show Y la nueva casa Disquera la vio en el show Y vio la respuesta La gente dijo Hey grabemos esa canción Y yo les decía Ay los derechos Y eso Ellos cuadraron Ellos cuadraron Todo eso Y en el momento Que se cuadra Esta Esta canción Estábamos en Monterrey México Grabamos allá Parte de la canción Y pues mira Este bonito Bonito resultado Es un bonito homenaje Para mí tiene mucho significado Porque es una canción Que yo cantaba de niño Que me ha acompañado siempre Que poderla cantar Es Es muy emotivo Me lleva a mi niñez Me lleva A la primera vez Que me enamoré Me lleva A ese sentimiento sano Que es el amor Y en este género Popular Que hay tanto despecho Yo en el show Obviamente canto mucho despecho Y me encanta Esta música Pero hace falta Pues para estar despechado Primero hay que enamorarse Entonces canciones Como estas Y yo sé que Toda la gente Si yo le canto Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás Me volvería a pasar Soy seguro Que la recuerdan La empiezan a tararear Y a buscarla En Nico Ruiz Música Popular En Youtube Ahí está Me estoy enamorando Vamos a dejarlos Con este video Que además me encanta Estaremos hablando de él En el segundo bloque No se despeguen Porque ya volvemos Ay Cusita Rico Ruiz Me has hecho Tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Lo que tanto decía Que jamás Me volvería a pasar Estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Música Pero de qué Manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás Me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Hey Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás Me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo Pero te amo Cada día más Cosita Aunque no nos veas Protegemos lo esencial Para cuidar tu vida Dale visto bueno A todo lo que consumes INVIMA Gobierno de Colombia Yo vendo rosas en la calle Para ayudar a mi mamá Me meto a los locales Y también a los bares Yo le diría a mi mamá Que yo por ella hago lo que sea Y que la amo mucho Pero no me gustaría vender flores Para toda la vida Me gustaría ser vendedora Como de casas o carros Yo quisiera estudiar Y ser una gran vendedora Y vestirme bonito Tus hijos tienen sueños Y ahora que la educación es gratis No hay excusas Para no ayudarlos A que los cumplan Matrículalos sin costo En el colegio público más cercano O en tu secretaría de educación Y hagamos de Colombia La más educada Ahora nadie se verá por internet Porque lo estamos llevando A cientos de municipios A través de las zonas wifi Para la gente Allí todos se conectan gratis Hacen trámites Aprenden, se comunican Y mucho más Conoce cuál es tu zona wifi Más cercana En www.wifigratis.gov.co Con tecnología Estamos cambiando La vida de los colombianos Guarne La gran puerta Del oriente antioqueño Ubicada entre dos ciudades Claves en el desarrollo Del departamento Con aires fríos Se oxigenan Los grandiosos paisajes verdes Que nos rodean Un pueblo de gente humilde Que teje sus sueños La mezcla de lo rural Y lo urbano Que hace de nuestro municipio Un lugar ideal para vivir Quiere lo urbano Quiere lo respetalo Porque eres guarneño No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Ahí lo tienen Ahí lo tienen Es me estoy enamorando De Nico Ruiz Esta es una canción De la mafia En la voz de Nico Ruiz Oye que video tan bonito La verdad me encantó Este video Si fue un video bien logrado Creo que sale divina Es una modelo Que se llama Jennifer Giraldino Y pues verla en esa situación De piloto Una mujer ganadora Que cumple sus sueños De su trabajo Pero el amor El amor Y hay que luchar por ella Si está en otra ciudad Trabaja o algo Pues hay que encontrarlo Y eso es lo que ocurre En el video Fíjate Al final se encuentra El amor Y es un mensaje Que mandamos De que todo es posible Hoy en día El compromiso Es tan difícil Yo veo que la gente Cambia Le huye Inclusive hasta teniendo hijos Se van dejando No El compromiso Somos muy inestables El compromiso El compromiso Debe existir O sea Y el amor a la familia Y a las cosas Yo creo que es clave Y quisimos dar un poquito De ese mensaje Sin quitar pues Los códigos normales De este género Donde sale la mujer divina Espectacular Con ese cuerpo divino Es que la verdad Me encantaba Viendo el video A mi me encantan Los aviones Entonces como la historia Como tal Las locaciones Tan espectaculares Porque lo grabaron En no sé si fueron Varios hoteles Y todos eran Super perfectos O sea Los paisajes Que se veían En la parte de atrás La piscina Se veía increíble Y aparte La sorpresa Como vos decís Llegaste al final Y también lo que decías Es poner también De parte de uno Ella no se esperaba Que llegaras Al final Al encuentro con ellos Entonces fue como Como ayudarle al amor A que pudiera estar Yo creo que la capacidad De sorprender Siempre debe existir Y el secreto del amor Como yo siempre Está en Como en ser novio Siempre Uno Uno a veces por la rutina Deja de conquistar Se veían los detalles Bonitos Hay que estar ahí Todo el tiempo Hay que estar Quistando A la misma persona Ojalá Es verdad Ojalá siempre A la misma persona Igual Se puede dar Una oportunidad diferente Si usted acaba De terminar Una relación amorosa Puede darse Una oportunidad El amor existe Lo que uno no puede Es volver a A caer En los mismos errores Exacto Existe Y hay que cultivarlo Porque no simplemente Se da de la noche A la mañana Hay que aceptar Diferencias Hay que fortalecer Los defectos Que uno tiene Pues mejorarlos Y demás Pero pues Ahí hay un claro ejemplo De que ni siquiera La distancia Los puede separar Ahí la tienen Para que ustedes La dediquen Como vos decías Es una canción Que hasta La dedicaba uno de niño Y ahora la puede dedicar De grande Claro que sí Esta canción Yo tengo habilitado El Whatsapp Para hablar con los seguidores Inclusive en el disco Que viene Vienen dos canciones Que me han dado Los seguidores Y hay gente que me escribe Regálame Un pedacito de la canción Para dedicársela A mi esposo Que hace rato No lo veo O estoy conquistando Una niña nueva Ven regálame Un saludito para ella Y es bonito Es bonito ver Que la gente Todavía tiene el romanticismo O sea capacidad De dedicar canciones Y eso Es que Este género Ya no solamente Se vive en el momento Que uno está tomando Que uno está Que uno está de fiesta Que es En una fonda Es muy chévere Y es En una fonda Ya Ya Puedes transmitir Tanto con esta música Que por ejemplo Es bonito Dedicar una canción Sí pero es un género Mira Anécdotas que nos han pasado Hace poco Estuve cantando En un matrimonio Contratado Ah por me estoy enamorando Llegué con el show Me estoy enamorando Y después los novios No pero cantate Quererte Fue un error del charrito Y yo Bueno Se subieron los novios No los novios Cogieron micrófono Y los dos cantaron Creo que me equivoqué Fuerte Pero no Pero se cantaban con amor O sea independiente De la Era más por el momento Chévere que estaban pasando Pues fíjate que la canción Cuando ellos se conocieron Hace cuatro años Estaban en una fiesta También en un matrimonio En Cartagena O algo así En la playa Y la canción sonaba Y ellos la cantaban Y empezaban a tomarse Los aguardientes Y ahí se conocieron Y esa canción Siempre la cantan Y siempre la cantan Y les gusta Ah o sea Marcó un hito en ellos Es el amor Exactamente Es el amor por la música popular Lo que se dio Y la podemos disfrutar En cualquier momento Entonces ese tipo de cosas Son chéveres Eso ha abierto Muchísimo el género Por eso le podemos cantar A otras temáticas Temáticas como Me estoy enamorando Temáticas como Las que tú has visto De canciones mías A mis padres por ejemplo Que no son solo despecho A mis padres por ejemplo Que me gustó muchísimo Y que ahorita te dije Tiene que aparecer en el programa Porque O sea Lo que vos decías Es una Era una música Que siempre relacionábamos Con la fonda Con el trago Con el despecho Que le tiraba muy duro A las mujeres además Y que hace un código Y nos encanta A mí me encanta El despecho Y la picardía Y la picardía Y todo este tema Eso es muy chévere Pero hay que tener en cuenta Y temáticas Que son importantes O sea Sino que No hay que cantarle siempre Al dolor Por así decirlo O sea No hay que esperar Que ahorita que hablabas De a mis padres No hay que esperar A que la mamá no esté A cantar amor eterno O que el papá no esté Yo gracias a Dios Todavía tengo a mis padres vivos Y les hice una canción Que se llama Mis padres Que es de mis favoritas Y es un vals Y tiene todo el sonido Aguardientero Y tiene todo el sonido Esos requintos Y eso Para tener sentimiento Pero lo que habla Es que le doy Gracias a Dios Por tenerlos aquí ¿Sabes qué es lo bueno De la música popular? Que si es por ejemplo Despecho Uno no tiene que estar Despechado Para usted cantar La grita herida Ah no Usted puede estar enamorado En ese momento Casándose Como vos decías Y todo el mundo Se emociona Con esta música No hay canciones Que te transmiten En todas partes Si hay gente que Me parece increíble Ver los niños Como un niño Nunca sufría un despecho Que vas a ver Por Dios Que es un desamor Un niño Y lo cantan Con un corazón Recuerdo hace un par de años Que veía Los niños En un jardín infantil Cantando Maldita tradición De alzate Y a un niño Que eso se cogía El corazón Una cosa que provocaba comer Pero eso es porque Nuestra música popular Es el referente De lo que somos Y es un referente Muy honesto No quiere decir Que el urbano no Que la salsa no Nosotros sabemos mucho De eso Sino que Ese es un género Que es muy permisivo En buen sentido De lo que queremos escribir Si yo quiero decir Algo bonito Lo puedo decir En popular Si quiero decir Algo muy fuerte Lo puedo decir Si quiero decir Algo alegre Lo puedo decir Si quiero decir Algo triste Hay géneros Como Que se yo El pop Es muy difícil Que de pronto Hay palabras Que uno dice Uy eso no lo No queda con esa melodía Eso no lo puedo decir Ajá Tienes toda la razón En cambio De pronto En popular Puedo decirlo Tengo un rango Muy grande En donde moverme Nico Y siempre fue popular La música Que supiste Que ibas a hacer O exploraste Con otros géneros A mi La música Me ha llegado Por ser productor En muchos géneros Yo soy Salsómano Consagrado Paladista Pues consumado El romanticismo Siempre ha estado Conmigo También tengo Mi lado Súper Súper fuerte Y he trabajado En varios proyectos Pero Como compositor La música popular Me da esa libertad De moverme Por tantos lados Que es lo que más Me ha llenado Entonces en esa búsqueda Como músico de identidad Yo soy un amante A las rancheras Que es una influencia Para nuestra música popular Grandísima Impresionante Pues imagínate Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle Entonces La música popular Siempre ha estado ahí Creo que Imagínate Sangre caldense Boyacense Esposa paisa Viviendo en la capital Que está influenciada Por todos Y en Medellín Que también he vivido Entonces imagínate Toda la cantidad Y la carga Y la influencia Que tengo Que tengo De este género Entonces Pues la comodidad Me da risa Porque yo pueda cantar En otro lado Pero siempre Llegaba a las 3 de la mañana Y sacaba la guitarra Y no me faltaba Ni la tirana De Darío Gómez Ni quererte Fue un error Pero te vas a arrepentir Y hágale Y hágale Y hágale Eso no falta Bueno Hablando del tema Del día Que nos inspiramos En tu camiseta ¿A quién te cansaste De rogarle? ¿O a qué te has cansado De insistirle? Porque no puede ser También una persona Digamos algún asunto Yo me cansé De rogarle A la Universidad de Antioquia De pasar a medicina Por ejemplo Vos estudiaste medicina Yo me cansé De rogarle ¿A qué te cansaste vos? ¿A qué me cansé De rogarle? Uy A un cable operador Que no es este Me tuvo como dos semanas Imagínate yo con niños Quedarme sin televisión Por Dios Me tuvo dos semanas Que no me mandaron A arreglar El deco y la señal Me tocó Me cansé de rogarle Y me tocó cambiarme A la competencia Total, hay que cambiarse A veces Es que son insufribles Y ahora la nueva generación Que no comen Si no es viendo Una pantalla No, no tanto eso Pero no, pero Llámate un call center Ajá Sí, aló Opción uno Para tal cosa Dos, tres Antes de que uno pueda hablar Con la persona Que la ha solucionado Uno lleva media hora Y conecta Y no le solucionan Y cuando te solucionan Te ponen a esperar En la línea Eso es otro A eso me cansé De rogarle ¿Ustedes a qué Se han cansado de rogarle? Recuerden que ya están Abiertas nuestras redes sociales También las redes sociales De Nico Para que vayan y lo sigan Para que comiencen A escuchar su música Nico Ruiz Música Ahí nos está apareciendo En el banner Y el mío Arroba SNT Botero Recuerden que ahí me pueden escribir Si quieren estar aquí sentados Aprovechamos para saludar A la Corporación Oriente TV Nico Te cuento que nos ven En 18 municipios Del Oriente Antioqueño Siempre hemos tenido Muy pero muy buena audiencia Entonces a ustedes Un abrazo gigante Y gracias por esperar Siempre todos los viernes Para conectarse con nosotros Espero que nos sigamos Contactando por medio De nuestras redes sociales Y que algún día También puedan estar aquí Mostrándonos todo su talento Nico Estás En este momento En gira De medios Pero también Has estado en muchísimos Hablados Uno que recuerdes Con especial cariño Uy Varios 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 Creo que En el 2012 Le abrí la gira En Huila En Neiva Huila Vicente Fernández Eso creo que para mí Ha sido Marcó Sí Lo único que me faltó Fue conocer a Vicente Porque tenía Tenía otro compromiso Y tenía que ir a tocar A otro lado Y no me pude quedar Pero haber estado ahí Fue Fue mágico Por Por lo que significa Por ver a sus músicos En la prueba de sonido Por Por aprender Creo que ha sido Especial Y creo que cada tarima Siempre te arroja Algo O sea Es un Es un momento Yo Donde yo digo A mí llévenme antes Porque no es solamente Subir a cantar A mí no me gusta llegar Y que esté todo listo Me gusta llegar Chequear Saludar a todo el mundo Involucrarme Porque es que sé Todo lo que hay detrás Para que ese show salga bien Total Entonces Todas Tienen su espíritu Sí, sí, sí Momentos de embarradas Donde tú llegas Y te quitan el sonido Porque entonces Como eres nuevo Y estás abriendo Entonces Chao Bájate Se fue Soy de todo Es uno Por todo lado Y Hay que tener Respeto por la profesión Y Calma Tolerancia Y Humildad Y ganas Para salir adelante Esta pregunta nunca Se la había hecho A un artista Porque la verdad Me daba un poco De miedo hacerlo Pero vos tenés Demasiada experiencia Y la voy a hacer Veo demasiada madurez En vos Hay días en los que uno Amanece como con el pie izquierdo En el que uno no se siente Del todo satisfecho En el que uno amanece Bajito de nota ¿Cómo haces para subirte A un escenario Y entregarlo todo Sabiendo que estás En esa situación O una situación difícil A nivel familiar De salud Emocional Esto No es actuar Pero es algo similar Uno asume un rol Y es el Y lo primero Es el respeto por eso Y hay que aprender A desconectar las cosas Eso es como cuando Cuando por ejemplo Vos llegas a la casa Y vos no te debes Llevar los problemas A la casa Lo del trabajo Se queda en el trabajo Literal Y a la casa A la casa yo llego A ser papá A ser esposo Y hay problemas Lo que toca hablar Con la chica Lo demás se queda afuera Entonces uno en la vida Se va a aprender A independizar eso A no ser que sea Una cuestión de salud Que me interponga O sea Si yo llego a una tarima Y estoy con gripa Pues seguramente estoy pensando Miércoles ¿Cómo voy a cantar? Porque el registro No me va a sonar mal Pero supongamos que Hombre Que me cortaron El cable operador Y miércoles Están berracadas Y que fue que yo no lo pagué Un despecho propio Eso creo que ayuda Sí O alguna cosa No, eso se queda acá ¿Por qué? Porque es que tú ya tienes Claro El show Lo que vas a transmitir Lo que provoca Cada canción Yo tengo claro Que mi objetivo Cuando me estoy enamorando Es que la gente se enamore Que si voy a cantar Por ejemplo Hay una canción Maldita traga Todas las emociones Es que ese es un momento De gozadera Ese es mi momento favorito Como artista O sea Estar ahí Estar con la gente Y desde que la gente Esté conectada Todo va a fluir Sí, sí, sí Pero uno Uno tiene que desconectarse Uno tiene que disfrutar Uno tiene que cantar Uno tiene que Que gozarse el momento Si la gente ve Que tú no estás disfrutando De eso La gente no Tampoco lo va a disfrutar Vas a pasar Nico ¿Algún ritual que tengas Antes de subirte A una tarima? Sí Siempre hago una oración Pongo el show En manos de Dios Pongo que pueda transmitir Toda la idea Que el público Necesita en ese momento Hago mi calentamiento Previo De dos ejercicios De calentamiento Sí lo confieso Me gusta Muchas veces Tener un guarito En la tarima O sea Una Lenita Vargas Pues No, pero es que Un guarito Nunca me he emborrachado En una tarima Pero igual calienta Muchísimo la garganta ¿Sirve? No sé si calienta Para mí es más Actitudinal ¿Sí? Más así Porque es que Esta música También lo lleva Y obviamente Si hay niños O es un tema de día No lo hago Pero brindar Con la gente Emociona también Es emotivo Y lo que te digo Para mí la tarima Es una fiesta Entonces Si me lo gozo Si en los requerimientos Que pido siempre Puede que lo haga Puede que no Eso lo va dando Eso va fluyendo A medida del show Vamos entonces Con el segundo video Ya se nos acabó Este vlog Que es Déjese querer Una canción Que usted puede dedicarle A esa persona Que está como arisca Que usted siente Que no está Como del todo conectada Venga Y déjese querer Aquí está nuestra escena De cable plus Que cosita más linda Mi amor Nico Ruiz Hasta amanecer Oiga cosita Venga le digo Me está gustando Y es de verdad Cuando usted quiera Se lo demuestro Nada más me dice Hora y lugar Y esa boquita Y esa carita Y esa manera De caminar Me vuelve loco Yo me alboroto Tanta belleza Me pone mal Por eso venga 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 Y déjese querer Suélteme la rienda No me voy a contener Por eso venga 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 Y déjese querer Que si nos da la gana Vamos a pasarla bien Venga Que si bailamos Apretado Es más rico Cosita rica Que mamacita Que es todo eso Que tiene ahí De qué manera Todo le queda Sé que Dios Y tomando esto Pa' mí Quiero besarla Quiero besarla Toda la noche Puro de rocha Hasta ver el sol Pasarla rico Los dos solitos Amanecidos Haciendo el amor Por eso venga Por eso venga 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 Y déjese querer Suélteme la rienda No me voy a contener Por eso venga 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 Y déjese querer Que si nos da la gana Vamos a pasarla bien Que ganitas las que le tengo Mi amor No me voy a contener Traer Venga 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 Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verde y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos. Más osos, más agua, más vida. Gracias osos de anteojos. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA Gobierno de Colombia ¿Cómo no enamorarse de estas montañas? ¿Cómo no amar el agua? ¿Cómo no amar el cielo? ¿Cómo no sentir amor por esta tierra? Por Fúquene, todos de corazón. Estamos de vuelta entonces. Si ustedes ven que ya casi se acaba este programa, recuerden que si se lo perdieron pueden repetirlo a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Cable Plus Guarne. Dan clic sobre ese ícono y aparecen todos los programas que se han perdido o que quieren repetir. Aparecen además los 18 programas que tiene este canal para ustedes. Información educativa, de entretenimiento. Mejor dicho, tenemos de todo. Noticias, cultura. Hay de todo para que se entretengan. Y también, de una vez en YouTube, aprovechen y entren a escuchar la música y a ver los buenos videos que tiene Nico Ruiz, nuestro invitado del día de hoy aquí en nuestra escena. Recuerden el tema del día. Me cansé de rogarle. ¿A quién se cansó de rogarle? ¿A qué situación le dijo no más? Ya no va más esta rogadera, esta suplicadera. Porque me trate bien, porque me preste un buen servicio. Por poder hacerlo. Eso no hay que rogarle a nadie. No, eso, el que está, está y el que no. El amor no se ruega, el amor se disfruta, el amor se quiere. Y no debe doler. Y no debe doler. Que ahora se ve muchísimo que hay relaciones muy tóxicas. Es una palabra que está muy de moda, muy cliché. Y la gente sigue ahí, encarnizada. No, hombre, eso vea. En el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Eso siempre me dice, mamá. Entonces, no se complique. Es que el amor, es que uno es como terco. ¿Sabes cuál es el problema? Que uno idealiza las cosas y ahí uno empieza a perder el concepto de felicidad. Y pasa con todo, con el amor o con las cosas. Si vos tenés un X marca de carro y estás pensando en el Mercedes, pues no vas a disfrutar el carro que tienes acá. Igual las personas tienen defectos y hay que aprender a quererlas con defectos. Desde que eso no te haga daño. Desde que eso no te haga daño. Pero, hermano, no idealiza las cosas. No, es que él va a cambiar. No, es que yo sé que él va a cambiar. Yo le doy un hijo y va a cambiar. No, hombre, eso es el que... Por ahí hay una canción que dice que vaca ladrona jamás se olvida el portillo. Sí, sí, sí. Eso no... Pero es muy difícil. O sea, obviamente no se va madurando. O sea, yo, por ejemplo, hoy en día soy un tipo perracamente familiar con mi esposa, mis hijos. Sí, pero yo antes fui muy coqueto. O sea, pero eso ya es... Es algo que vas quemando como etapas también. Exactamente. Hay etapas que hay que quemar, pero... Pero, hermano, o sea, eso es... Que si uno ya la hizo, que no volverla a hacer, es que... Es difícil, es difícil, entonces. Y más en una profesión como la tuya, porque es que también, ¿quién no se ha enamorado? ¿Quién no se ha tragado de un cantante o de una cantante? Es un amor platónico que uno tiene. Eso a veces es complicado de manejar, pero... Pero también es lindo. Es lindo que la gente tome referentes, que la gente se te acerque a ti, que la gente tenga admiración, pero uno no debe confundir las cosas. Y, hombre, los artistas tampoco se... Pues podemos aprovecharnos de eso, ¿no? Es parte del respeto al público, es ese. Y total, y también, pues, muy teza la... Pues, por ejemplo, tu esposa, porque tiene que aprender a tolerarlo y también es confiar mucho en vos. No, ella es más fresca. Por eso funciona, creo. Recuerdo que alguna vez ella me... Ella trabaja mucho con el tema digital, entonces yo le dije, vea, ayúdame acá con las redes y eso. Yo a veces, cuando las personas de pronto son muy pasadas a la hora de escribirle a uno, pues, me pongo un poquitico más... Más serio. Más serio por respeto y porque debe ser así. Ella sí, como buena paisa, ¿no? ¿Qué hubo mi amor? ¿Qué hubo mamacita? ¿Qué haces? Dios te baja, que tan bella. No, ella es la más fresca, relajada. Él les daba candela y candela. Y yo le dije, no, 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 déjame, yo sigo manejando mis redes. Oye, después se encuentran en persona. Y ya, mejor dicho, se creen dueñas y señoras. Sí, sí. No, pero esto es muy bonito. O sea, tener contacto con la gente que te escriba, si puedo dar ahorita el WhatsApp que tengo, pues, para que me escriban. Me pidan los saludos, las canciones, todos los envíos. 3-0-1-5-0-4-6-7-7-7. 3-0-1-5-0-4-6-7-7-7. Si no contesto de una, entiendan que estamos en programa, tocando, pero yo saco el tiempito y les contesto, les envío la canción, el saludito, lo que quieran. No llamen a las 3 de la mañana que puede que esté durmiendo. Ah, sí, 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 sí. No, igual es el solo WhatsApp, pero bueno, al WhatsApp también se puede llamar hoy en día y a veces pasa, sí, sí, sí. Pero no, ya después de que lo estés dando, yo creo que la gente sabrá con qué fin lo puede usar. No, chévere, chévere, y que le digan a uno, hey, me gustó la canción, hey, no me gustó, ayúdame a conquistar a tal. El videíto del cumpleaños. Sí, me dio mucha risa hace poco, me escribió, me escribió un pelado y me dijo, vea, es que me gustan 3, me puede mandar el videíto para las 3. Yo le dije, hermano, pero déjeme al menos me cambio la camiseta porque es que ya quedo yo muy mal enviándole el video con la misma pinta, con distinto nombre. Ya, ya, ¿te imaginas? Y fui y me cambié, yo, no, pues qué caja, no. Total, pero muy galané, él. También es capaz con 3. No, pero pues por lo menos, o sea, no es mi manera de verla, pero por lo menos lo está haciendo también de una manera bonita, no, no está por ahí pataneando. Utilizando a dos de ellas o a las tres mismas, sino que también está trabajando. No, pues yo no sé qué habrá pasado, yo hice como si hubieran sido 3 WhatsApp distintos, pero me dio risa, hey, hermano, qué pena hacer con Chudo, me ayudas con 3 saluditos. Yo, claro, uno debe ser para la mamá, para la abuelita y para la mujer. Y para la novia. No, 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 uno para Laura, otra patada, otra patada. Y yo, uy, déjame entonces me cambio la camiseta. ¿Por qué? De todo se ve. Apenas nos esté viendo ese sujeto, oiga, escríbanos, díganos cómo es que hace para galanear, que a veces uno... Yo en ese momento... Tendrá mucha. Solísimo. Tendrá mucha, porque es que... Imagínate, yo no sé cómo hace. Imagínate que mi papá, lo va a contar al aire, me mata cuando vea esto. Tuvo 7 novias al momento de casarse con mi mamá, pues cuando tenía mi mamá de novia, tenía 7. Y entonces, digamos, amor y amistad, cumplíames, él vendía cosas, o sea, vendía parte de sus propiedades, él siempre ha trabajado con ganado, y vendía vacas, vendía cabezas, para poder darle regalo a todas. Imagínate. No, 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 eso es muy costoso. Ah, imagínate. Entonces, por el bolsillo, él dice que fue difícil, pero la sacó adelante. 7 novias al tiempo, gracias a Dios, no sale igual. De hecho, en este momento estoy solo. Gran sensei, un saludo para el gran sensei. Pero no, el de tres ya que pidió un saludo muy teso. Bueno, contanos en qué estás ahora. Estás ahora sacando nuevas producciones, mejor dicho, ¿qué viene para Nico? Porque nos dijiste que estabas en un proyecto muy interesante. Bueno, bien, ahorita ya estamos planificando todo el fin de año, viene una canción que se llama Te voy a hacer el amor, que esperamos que sea un éxito increíble. Fusionamos lo popular con lo fiestero. Es una canción que nos tiene muy ilusionados y que sé que prontamente van a estar lanzando acá. En ese momento se está haciendo el master de la canción afuera. Ya tiene video, ya está todo organizado. Entonces, feliz con lo que pase, para que estén muy pendientes en las redes sociales de lo que va a pasar con Te voy a hacer el amor. Nico, ¿sos de los que vas sacando canciones poco a poco o sacas el álbum completo de una vez? Mira, siempre intento sacar álbum completo y siempre hay una canción que se queda por fuera y vamos con esa, y vamos con esa. Yo tengo como 30 canciones guardadas que no he lanzado, como 5 con video que no se han lanzado porque llega otra y gana esa y gana esa. Entonces, ya lo que estamos es esperando a seguir lanzando, generando contenido que es lo que hacemos hoy en día los artistas. Sí, creo que funciona más porque aparte, cuando ya sacan el álbum completo ya uno se sabe todas las canciones, ya todas se las ha cantado, todas se las ha aprendido. Entonces, es una muy buena estrategia. Sí, pues estar pendiente de las canciones que haya para empezar a pedir y programar. Mi canción me estoy enamorando, déjese creer, estoy seguro que les encantó. Ese tema es muy divertido y tiene una historia muy chévere porque estaba yo un día con mi esposa, me quedé en la casa, literal, a buscar cariño. Dijimos, están los niños, más caracatados. La mañana. Se puso meloso. Sí, sí, gateador consumado. Ajá. No me paraban bolas. Y yo, esto es tan raro, estaba como ocupada, bolasada, yo no sé. Por eso es que la canción dice, por aquí también hay cosita. Si usted vio, no estoy enamorando, dice, hay cosita. Entonces le dije, venga, cosita, déjese querer. Bueno, venga pues. Y ahí, primer beso, segundo beso, yo, cosita, déjese querer. Y mi amor, esto está bueno para una canción, ya vengo. Ya soy yo. Y por eso la canción dice, oiga cosita, venga le digo, me está gustando y es de verdad. Cuando usted quiera, se lo demuestro, nada más me dice hora y lugar. Por eso venga, venga, venga y déjese querer. suélteme la rienda, no me voy a contener. Muy divertida y además, muy chévere la historia. Sí, pero fíjate que sirve para conquistar a alguien que no acaba de conocer. En una discoteca, en una fonda, se puede estar y, oiga cosita, venga le digo, me está gustando, venga que si es para eso. Pero fíjate que a mí me funcionó en la casa, entonces una canción muy abierta, es una de mis canciones favoritas, no falta en el show. Entonces chévere que visiten y dan canciones como Déjese Querer. Total, y aquí vamos con una de las canciones que más me gustaron y que también él dijo que fue una de las que más le gustan y es A Mis Padres, una canción que es como un homenaje y que ustedes también se la pueden dedicar a los suyos. Ya se los acabó este programa, es que no rinde nada el tiempo. No, mil gracias por la invitación, por lo que estás diciendo, súper importante. Chévere, que aprovechen para coger el teléfono si no están con su mamá, con su papá, llámale y dedíquenle esta canción porque vale la pena y el amor también está ahí, está en papá y mamá, entonces chévere que lo hagan. Mil gracias por la invitación, espero estar prontamente acá lanzando Te voy a hacer el amor con el video, que estemos súper conectados y bueno, que no me van a olvidar si no vuelvo muy rápido, tú sabes que en esta carrera nos toca estar por todo lado. Total. Así que estoy en las manos de ustedes y de todos los televidentes para que estén compartiendo mi música y espero que nos vamos pronto en tarima. Esta será tu casa siempre, siempre estaremos contigo escuchando tu música, programándola en las emisoras, escuchándola en nuestras plataformas digitales y por supuesto, como decís, compartiéndola, el placer ha sido nuestro. En serio, a ustedes también gracias por acompañarnos, recuerden que lo leemos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Chao. Tanto amor, tanto sacrificio, y aquí siempre está. Recuerdo que desde pequeño mirar a mis padres, ellos se podían adorar con tan solo mirarse, y siendo un chiquillo travieso ya quería escaparme para ponerme a trabajar muy fuerte y ayudarles. La fuerza y lo trabajador lo tengo de mi padre y el corazón con humildad se lo debo a mi madre. Me enseñaron a sembrar pa' que nunca se acabe, mis viejos son purito amor y son inseparables. Hoy quiero el tiempo de tener y a mis padres agradecer la vida que pude tener. Son ejemplos de hombre y mujer, nunca los quisiera perder porque son mi todo y mi ser. A Diosito le pediré que me los conserve muy bien. ¡Nico Ruiz! Ay, viejitos lindos, nunca se me vayan. Ellos encuentran solución siempre a cualquier problema y me escuchan con atención aunque a veces no entiendan. Y ya comienzan a olvidar cosas y aunque lo niegan, las ganas y su caminar reflejan su experiencia. Si yo pudiera devolver el tiempo, yo quisiera nunca apartarme de mi hogar, quedarme con mi vieja. Perdón si un día me equivoqué y les dejé mi ausencia. Perdón si algún dolor causé con esta irreverencia. Hoy quiero el tiempo de tener y a mis padres agradecer la vida que pude tener. Son ejemplo de hombre y mujer. Nunca los quisiera perder porque son mi todo y mi ser. A Diosito le pediré que me los conserve muy bien. Hoy quiero el tiempo de tener y a mis padres agradecer la vida que pude tener. Son ejemplo de hombre y mujer. Por mis viejos hoy brindaré, los besaré y abrazaré. Donde sea los seguiré, Dios mío no los quiero perder. No, 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 no. No, 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 no.